Esa solidaridad que ustedes han demostrado a lo largo de todo este proceso de mi hijo. Lo único que les puedo decir es que mi hijo no es responsable de los hechos que le imputan. El proceso ha estado plagado de inconsistencias, de irregularidades, de alargamiento de plazos y que finalmente no nos han dado esa libertad tan anhelada de mi hijo porque, les vuelvo a repetir de las 23 pruebas, la única muy contundente era la del chofer y ya ahorita la licenciada Laura les comentó cuál fue la situación. Y bueno, por otro lado, el hecho de que ustedes estén aquí para ayudarnos y apoyarnos hace que se fortalezca esa resistencia, esa lucha que mi hijo ha emprendido desde ahí adentro y que no vamos a claudicar aún a pesar de que, como dice la compañera Salga Luis Fernando, vamos a seguir luchando porque otros compañeros presos políticos obtengan su libertad, ya que de igual forma yo en este sentido he estado muy cercana a todos estos procesos y han estado igual que el de mi hijo, plagado de irregularidades y de inconsistencias. Por eso es que el día de hoy levantamos la voz para que así el tribunal nos conceda la brevedad posible, la resolución de este amparo y no se alarguen los plazos como ya ha sucedido con otros compañeros presos políticos. Les agradezco mucho su asistencia y sobre todo la solidaridad que han demostrado hasta el día de hoy. Gracias. Presos políticos, libertad, presos políticos, libertad, 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 a los presos por luchar. Bueno compañeros, vamos a abrir ahorita el micrófono, hay algunos compañeros que querían extender alguna participación.